Yo creo que no hay que seguir perdiendo tiempo por la discusión en la provincia de Buenos Aires, ya está ganada por uno o por otro. Lo que tenemos que pensar nosotros es que ellos ganaron en cuatro provincias que nosotros pensamos ganar, o por lo menos arrimar mejor. Y ahí ganó Caminos. En la provincia de Córdoba, en mi provincia, he hablado con más de un amigo y de algunos parientes, incluso, desde ese momento he hecho parientes. Porque estaban contentos porque había perdido este arete y el hombre del peluquín, ¿cómo se llama? De la sota. De la sota. Y entonces están contentos porque ya no cambiamos, porque van a crear un futuro maravilloso porque tenés que tener fe. Bueno, vos que tenés fe andas a misa, pero yo que no tengo esa fe, no le creo nada. Yo creo que es una sepultura. Pero, ajá, hay unas cosas interesantes, ¿no? Los que se apartaron de Cristina, del verdadero peronismo, perdieron. Y eso es importante, a ver si se escamienta. Pero ya salió una joven del grupo de Randazzo. No sé por ti, para acordar de Randazzo te lo pensaron en poludazzo. Pero eso no lo grabe, por favor. A decir que ellos ahora, en realidad, lo que han tenido es partida de nacimiento. Yo les dije que es la existencia más reloj que he conocido. La misma partida de nacimiento está en la partida de defunción. Estos desaparecen menos que ante un gallo, porque la verdad es que con el 5 o el 6% que han agañado allí, no existen más. Lo de Massa, bueno, está visto cuáles son sus intenciones, salió contento a festejar que había ganado también. Bueno, después hicieron trampa, dicen otra cosa, a mí no me incumben. Maravilloso, Marcita, ¿eh? Cada vez haciendo más méritos para que la gente advierta lo transparente que es. Por lo tanto, yo creo que este es un punto que tenemos que analizar, porque ellos ponen el acento en algo que es muy importante. Cuando digo esto, me parece que estoy hablando de Randazzo y de Massa. Es decir, es más importante los medios que los fines. Randazzo está entretenido con el tema de hablemos de nuestras culpas, limpiemos nuestro pasado y se nos va a pasar haciendo eso. En alguna medida también hace lo mismo este joven de los rulos. ¿Cómo se llama? Luzto. 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 Me gustaba más, no, no, Luzto, pero bueno. Luzto también está empeñadísimo en que nos fijemos en los métodos. ¿Cómo hacemos para obtener consenso? Ya lo obtuvimos en el 2x1, lo obtuvimos cuando era la plaza de la no sé qué, pero ahora tenemos que seguir discutiendo cómo queremos el Estado. O sea, yo voy a programar una 122 reuniones con todas las agrupaciones políticas y entonces ahí cuando desclarezcamos todo eso, recién nos vamos a presentar elecciones. Sí, joven, pero las elecciones son una semana, dos semanas, tres semanas. ¿Usted qué piensa hacer todo el tiempo? Además, Randazzo, si hubiera tenido tantas intenciones de esclarecer, hubiera presentado, porque hubiera presentado emociones interesantes, por ejemplo, yo creo que se esforzó mucho más masa, aunque no le dio resultado, en ver si ponía celulares en la villa para que la gente llame a la policía, porque la cuadrícula, porque esto, porque aquello. Yo tuve una noticia que no me ha terminado de esclarecer, parece que más se ha perdido incluso en el tigre. Sí. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo? Sí. Lo cual es francamente revelador, ¿no? ¿O ganó por el público? Bueno. Entonces, es muy importante no dejarse atrapar en esta trampa de los medios y los fines. ¿Cuáles son los medios? Bueno, ¿cómo hacer las cosas? ¿Ustedes se acuerdan cuando Masa criticaba que el Ministro de Economía entraba con una hacha y con una sierra? Bueno, yo voy a entrar con una bisturí de cirugía, pero piensa hacer lo mismo Masa en sí, pero con cirugía, para que no duela. Con lo cual estamos en la misma. Por eso me parece que, y yo estoy convencido que gana Unidad Ciudadana para la elección de octubre, porque todas las trampas que organizaron de cambiar los lugares de votación. Yo tengo una señora que trabaja en mi casa, que vive en la NUTO, que no es un colectivo, pero ella votará a otro, ¿por qué? Y así, en la provincia de Buenos Aires, muchísima gente no votó, porque no dio tiempo de hacer toda esa vuelta. Yo creo que para octubre esa gente ya va a estar en condiciones de votar, y obviamente votan a favor de Cristina. Entonces está clarísimo que Cristina es la única líder que puede bancar este proceso. Que entiende el mundo por donde anda, porque cuando todos se van a corres, y por fin entramos al primer mundo, Cristina es la única que dice, el primer mundo es una mierda ahora. Maldito se entra al primer mundo, está dominado por toda la economía financiera, por todos los procesos que conocemos, que denuncian el 1%, que tiene el 100% de la riqueza, el 18%, todas estas cosas sabemos, que todos las sabemos, no se falta que lo describamos aquí. Todos de estas sabemos. El tema es cómo sale esa trampa, porque es el 35% que tiene Hayley, digamos, que le falta el abuelo con el leñador. Bueno, la gente no quiere escuchar argumentos. Carta abierta, y me parece bien, que en esa línea tenemos la tradición de argumentos. Pero Alfonsín perdió con Menem, cuando Menem metía palabras claves. El rodrigazo, el no rodrigazo, el sanariazo, después vino el rodrigazo. Pero todas esas palabras claves, la gente no quiere escuchar grandes argumentos, quiere escuchar síntesis. Y voy a terminar con un recuerdo de un arquitecto amigo mío que me dice, vos hablas mucho, esa arquitecta, escribí cosas muy largas. Yo quiero algo sintético. Bueno, desde donde te voy a dejar para vos el Quijote de la Mancha, una versión corta. Sale un flaco un día con una lanza, le dice a la mujer, ya vuelvo. Se atropella la morena de viento, la acompaña un gordo medio pilotudo, y a la tarde vuelven y parece que va a venir un jovenito. Listo, ese es el Quijote de la Mancha. Tres líneas. Nada más. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.